¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Cruz Azul en contra de Chivas. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que Cruz Azul vencerá a las Chivas. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios si crees que las Chivas vencerán al Cruz Azul. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita de notificación y también que en este video dejes tu buen like. Y ahora sí, comencemos. Así es amigos, Chivas y Cruz Azul definirán al campeón de la Copa GNP por México el día de hoy en punto de las 8.30 pm hora del tiempo del centro de México. Y por un lado tenemos al equipo de Cruz Azul, equipo que luce ligeramente como favorito para llevarse este torneo ya que en la fase de grupo los tres partidos lo ganó y en la semifinal contra los Tigres lograron llevarse el resultado en tanda de penales y es por ello que el Cruz Azul viene bastante motivado para sacar este partido. Por su parte, el equipo de Chivas también tuvo una fase de grupos buena ya que le ganó a Mazatlán y al Atlas y ante Chivas perdió y ante Tigres perdió. Y en las semifinales se enfrentaron al equipo de la América en una lluvia de goles ya que quedaron 4 a 3 y al final las Chivas supieron resolver y se llevaron ese partido. Este partido amigos sin duda será un partidazo. Y bueno amigos, el partido entre Cruz Azul y Chivas correspondiente a la Copa GNP por México podrás seguirlo a través de la señal en vivo de TUDN, Canal 5 y Azteca 7 a partir de las 8 pm hora del tiempo del centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios y nos vemos para un próximo video. Chau.